No, pero está creando una situación. A ver, somos amigos. Yo estoy enamorado, pero es platónico. Él no es homosexual, ya está. Fin del problema. ¿Verdad? Es fácil y sencillo. ¿Qué onda, amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues aquí tenemos al queridísimo Albert, que ya está confesándole su amor a Michelle. Michelle, ya que como sabemos, desde que entró a la casa le gustó mucho este chico italiano. Pero comenta que simplemente es un amor platónico, ya que es obvio que él no es homosexual, que Michelle no es homosexual. Y obviamente no se podría dar nada entre ellos. Pero como tal, Albert ya acaba de confesar que sí le gusta, que sí está enamorado de él, pero que es platónico. Y bueno, déjame saber en los comentarios qué opinas de esto. Sin más, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like en este video y compartirlo con todos tus amigos. Gracias. Gracias. Gracias.